Venga amigos, pues vámonos a la siguiente noticia, vamos a hablar de un teléfono del cual lo hemos medio introducido un poquito en una noticia anterior y es este Xiaomi 12 que desde luego va a ser el flagship más importante del año para Xiaomi y que amigos ya está en producción según la última noticia, la última filtración y se presentaría en diciembre junto con una serie de specs que nos ponen aquí, entre ellas la que hemos comentado al principio evidentemente el estreno de ese procesador de Qualcomm Snapdragon 898 que será el estandarte y el abanderado de este Xiaomi 12. Sí, luego un poquito más detalles que se han filtrado este nuevo terminal, hablan de una pantalla tipo LTPO con tasa de refresco de 120 Hz y vendrá acompañado de una batería de 5000 mAh, presumiblemente pues con esas tecnologías que ya vimos en la familia de los 11T de 120W de carga y demás y luego también pues referencia a esa cámara de 108 megapíxeles. Yo por último por completar espero mucho este teléfono porque en teoría será con este Xiaomi 12 con el que vendrá esta nueva versión de MIUI 13 que bueno, todos esperamos que hubiese llegado antes pero hasta día de hoy no se sabe mucho la verdad. Sí, sobre todo también tienen la expectativa muy alta, creo que la emergencia ha sido un fantástico teléfono, hay gente que le critica la política de precios de Xiaomi de que cada vez son más caros, yo creo que no, lo que ahora tienes es mucho más catálogo de producto ¿no? Antes igual te costaba 500 euros, ahora ese hueco lo completa el 11T que es lo que en su momento habría sido el gama alta y ahora este te da detalles de más flagship a precio contenido ¿no? A mí el MI11 anterior me encantó, o sea me encantó el diseño, me encantó la pantalla, me parece que tiene una pantalla increíble, las cámaras no decepcionaban, buenas cargas rápidas, no sé, la verdad que tampoco creo que tenga nada que nos sorprenda muchísimo además de lo que ha hecho Antonio de la renovación a nivel de hardware y seguramente el retoque a nivel fotográfico, es un teléfono que costando lo que costará, me imagino que alrededor de unos 700 euros, tampoco pueden permitirse meterle cosas muy locas, pero bueno, con que herede los 120 vatios del 11T Pro, con que herede el sensor este de 108 megapíxeles y nos regalen la inclusión de un teleobjetivo que por ejemplo yo creo que igual ya tocaría ¿no? Yo creo que ya ese tipo de sensores ya deberíamos empezar a acostumbrarnos a verlos en teléfonos algo más económicos, al final por economía de escala ¿no? Al final ya se ponen muchos teléfonos, tenía que ser mucho más económico introducirlo, yo si hacen eso, muy mal se tiene que dar para que no vuelvan a ser una de las opciones más recomendables del mercado. A ver, yo aquí tengo dudas, tengo dudas por lo que ha hecho Xiaomi en 2021 ¿no? Es decir, el Mi 11, yo estoy de acuerdo con Carlos en que es un teléfono fantástico, que a mí personalmente me ha gustado mucho en diseño, pero sí que es cierto que al nivel al que está la competencia ya me quedan pocos argumentos para recomendarlo por delante de otros teléfonos, es decir, un Mi 11 de base costaba 749 euros ¿vale? Por ejemplo, si ir más lejos, el mismo Pixel 6 de hace nada, cuesta 600 pavos ¿vale? Y sí, el Xiaomi tiene un triple 8, pero ya está, es decir, tiene un panel de 1500 nits de brillo, que dices, joder, qué panel, qué panel, genial, pero igual ese panel debería estar en un teléfono de 1300 y en uno de 750 a lo mejor no ¿no? Es decir, a lo mejor un usuario que vaya a gastarse ese dinero no valora tanto esos pequeños detalles flagship que le ha metido Xiaomi y sin embargo yo echo de menos una mejor cámara, es decir, el sensor que lleva el Mi 11 de 108 megapíxeles, sinceramente está bien, pero están lejísimos de, por ejemplo, el Pixel 6. A ver, Carlos, yo no sé cómo lo verás tú, pero a mí esto me suena a Miguel defendiendo a ultranza y de forma totalmente gratuita el Pixel 6 que es que no viene ni a cuenta, estamos hablando de... No, pero vale, un S20 de Fan Edition, tío. La foto del... O sea, fíjate una cosa, yo creo que el principal componente que un usuario más valora sobre todo en esa gama de precio yo creo que es la pantalla, fíjate lo que te digo, porque en fotografía hay muy pocas diferencias, o sea, entiendedme, hay muy pocas diferencias. O sea, el Pixel hace mejor fotos, te digo el Pixel, te digo un Realme, te digo un Oppo, te digo un OnePlus 9, tú coges esa franja de 700 pavos y las diferencias fotográficas lo vemos los frikis como nosotros, ya está, ya. O sea, esas diferencias en el gran angular, de noche, fíjate la aberración... Eso sí, nosotros, porque somos unos envenenados, nos dedicamos a esto. Ese teléfono se lo dio de mi hermano y me dice que la cámara está de puta madre. Y tiene razón. En cambio, la pantalla yo creo que es uno de los efectos más guau, más agradecidos y que más un usuario sin ningún tipo de conocimiento tecnológico valora en un teléfono, fíjate. Sí, puede ser, puede ser. No sé, yo estaba pensando en que en general de Xiaomi espero quizá lo que veo en... O sea, espero quizá mucho de Xiaomi, ¿no? Porque luego estaba pensando precisamente ahora del MI11 Ultra, ¿no? Que fue el... Una cámara cojoluda, ¿eh? El Ultra. Sí, sí, por eso, que fue como el, de verdad, el teléfono de lo máximo que tenía Xiaomi, lo mejor que pueden hacer, ¿no? Y a mí me dejó frío, macho. Me dejó frío y de verdad que hay veces que hablo desde el sentimiento, ¿eh? Y no desde la lógica. Porque es cierto, como dice Carlos, que tiene una cámara increíble, que tiene una pantalla increíble. Pero, por ejemplo, ¿no? A mí esa necesidad absurda, ¿no? De meterle esa pantalla trasera con ese módulo gigante, absolutamente desproporcionado. O sea, lo vi como algo del rollo. Vamos a intentar ganarnos el wow fácil. En vez de hacer lo difícil, que es lo que hace Apple, por ejemplo, ¿no? Que es lanzarte un teléfono que prácticamente no tiene ningún wow, pero que luego es el mejor en todo, ¿no? ¿Sabéis? En diseño, en calidad de construcción, en pantalla, en cámaras, en audio, ¿me entiendes? Entonces, me faltó ese punto de Xiaomi en el MI11 Ultra, decir, ostras, es que esto de verdad es increíble a todos los niveles, sin necesidad de querer aparentar ser increíble. No sé si me estoy... Pero es que en Android tienes que depender de ese tipo de fantasías, tío. O sea, el Ultra tuvo que hacer la pantalla trasera, como el Oppo Find X3 Pro tuvo que hacer una cámara periscópica, y como el S21 Ultra tuvo que recurrir a un FUM 100x. ¿Sabes? En Android, por suerte o por desgracia, tienen que tirar de las innovaciones tecnológicas. Afortunadamente, para los usuarios que quieran utilizar Android, a diferencia de iOS, pueden disfrutar de ese tipo de innovaciones tecnológicas. Pero yo ahí no sé qué... Y está guay para abrir debate. Yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el MI11 Ultra es uno de los teléfonos del año. No será perfecto, como ninguno. Pero creo que a nivel tecnológico, de carga rápida, tipo de panel, hardware, tecnologías de memoria, carga inalámbrica, las velocidades de las cargas, la cámara es muy digna. Repito, hicimos un vídeo contra el iPhone último. Y ojo, ojo porque en muchas situaciones, el Ultra, en un Tesla ciegas, hicimos, ganó el MI11 Ultra por encima del iPhone. Que sí, que le faltan cosas, pero hostia, yo creo que el MI11 Ultra fue una muy buena demostración. Claro, pero no es que le falten cosas. Yo creo que Miguel va más por otro lado. Y creo que lo entiendo. O sea, yo creo que... A ver si me sale bien la analogía. A ver si es capaz de explicarme a mí mismo. Vais a flipar en este momento. Básicamente Xiaomi ha dicho, mira, voy a hacer un plato de pasta y voy a coger los mejores ingredientes que tengo. ¿Vale? La mejor pasta que exista, la mejor salsa, la mejor agua. Y con esto voy a cocinar un plato de pasta. ¿Qué pasa? Que ese plato de pasta no está tan rico como el de Apple. Que a lo mejor no ha cogido la mejor pasta. Pero que eso es Android, Antonio. No guste o no lo guste. ¿Eso ha sido Android desde que empezó? Ya, pero si lo que te quiero decir, Carlos, es que a mí el MI11 Ultra, por muy bueno que sea, no me sale ni comprármelo ni llevarlo en el bolsillo. Ya, ya, ya. ¿Sabes lo que te digo entonces? Es el tema que tiene la gama de alta Android, que no se venden. Vale, pero por ejemplo, un S21 Ultra sí me salía llevarlo en el bolsillo y comprármelo. ¿Y en qué lo notas mejor tú, un S21 Ultra, que un MI11? Pues creo que una parte importante de eso era precisamente el diseño. O sea, a mí el diseño del S21 Ultra me flipaba, tío. Ese color negro mate, ese módulo de cámaras integrado en el marco, que siendo un módulo de cámaras muy grande, no era ni de lejos. Esa monstruosidad del MI11 Ultra, ¿no? No sé, de verdad que es difícil explicarse en este tema, porque son percepciones. Y mira, lo mejor que podemos hacer es pediros opinión a vosotros, que nos estáis escuchando. No cuesta. Como veis, a Xiaomi, ¿creéis que le falta algo a su familia premium más flagship para terminar de competir? Para ser un teléfono que se venden millones, ¿no? Porque yo creo que coincidiremos todos, que ese MI11 Ultra, por muy bueno que sea, vendió muy poco. No, no, a ver, esa parte está clara. O sea, yo creo que fue un teléfono que llamó más la atención por ese diseño que... Es que yo lo entiendo un poco como tú, que va en la línea del diseño. O sea, yo veo el módulo de cámara del Ultra y pienso, uff, se han calentado. Veo el del Pixel y digo, bueno, me podrá gustar más o menos, pero me parece que está mejor elegido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, no es un módulo discreto tampoco, no es cómodo tenerlo apoyado sobre la mesa. O sea, pero me parece menos... Me parece que se integra mejor en el teléfono. No sé cómo explicarlo, la verdad. Sí, no, coincido con nosotros, ¿eh? Yo creo que Xiaomi tenía precisamente esa intención. O sea, fue 100% voluntario. O sea, querían hacer un teléfono, creo que llevar la palabra Ultra al sentido literal de la... Ya, ya. Sabes, un teléfono que fuera excesivo. O sea, en todo, en cargas, en tecnologías, en módulo trasero, en meterte una... O sea, todo, todo. Es lo que decías, pilló en todos los ingredientes y dijeron, mira, vamos a pillar las últimas tecnologías y te lo vamos a meter. Pero antes lo que decía Antonio, y es así, o sea, en Android tú ves las cifras de venta y por eso siempre se ven, ¿no? Los teléfonos que más se venden. Se ven los iPhone que cuestan mil pavos y luego los siguientes teléfonos en Android que acompañan la lista son teléfonos de 200 euros. Es una realidad. O sea, al final es lo que es. O sea, al final, a nosotros nos gusta la tecnología y nos gusta la cámara alta Android, pero el grueso total, tú vas... Y esto es... Yo hago siempre este comentario y es cierto. Yo voy en el metro todos los días. Y una de las cosas que hago, porque me aburro y porque tengo media horita, es mirar los teléfonos que lleva la gente. Entonces hay teléfonos de todo tipo, pero cuando ves gamas altas de verdad, pues ves un iPhone. O sea, es difícil ver gama alta, ver teléfonos de 800 pavos, de mil euros en el metro. Es difícil. No se suelen ver, ¿sabes? Entonces es el problema que ha tenido Android históricamente, que cuesta que la gente compre teléfonos muy caros por mucho que tengan las últimas tecnologías. Y es una pena. Aquí te acusan en el chat un poco de psicópata, ¿eh? De mirar ahí a los teléfonos. No, pero entiéndeme, ¿no? No, no estamos con el móvil y... No, no, pero con mirada fija. En plan de acosador, pero hay teléfonos. Con mirada fija, claro, 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 claro. Sí, sí, de rollo de intumodando al máximo. Sí, 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 sí. Haciendo gestitos. Tiene un iPhone. Relamiéndose. Tiene un iPhone. Tiene un... Un Realme. Un tío con un... Bueno, amigos, pues ya está. Este es el debate que hemos hecho de Xiaomi, del Xiaomi 12, que entendemos que va a llegar en diciembre, finales probablemente, y que estrenará un montón de tecnologías geniales, no nos cabe duda, y del cual tenemos muchísimas ganas de echarle el guante.